Santa Sede, palabras del Papa en Regina Cheli. En el cuarto domingo de Pascua, también conocido como el Domingo del Buen Pastor, el Papa Francisco narra el Evangelio del día en el que Jesús habla de la relación que lo une a las ovejas del rebaño, es decir, a sus discípulos, resaltando que se trata de una relación de conocimiento mutuo. Mis ovejas, dije, escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y no se perderán. Por tanto, dice el Papa, el Evangelio de hoy nos invita a vivir nuestra relación con Cristo con plena confianza y familiaridad. Y al igual que a sus ovejas, también a nosotros nos busca y nos ama, y está atento a cada uno de nosotros. Nos acoge y nos ama tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestros efectos. Para cada uno de nosotros da vida eterna, es decir, nos ofrece la posibilidad de vivir una vida plena sin fin. Además, nos mantiene y nos guía con amor, ayudándonos a cruzar los caminos inaccesibles y los caminos a veces riesgosos que aparecen en el camino de la vida, aseguró frente a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro desde el balcón del Palacio Apostólico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!